Y siento una vergüenza, una indignación contra todo este tipo de basura, podríamos decir, porque eso es lo que son. Son una basura, una porquería. Hoy también escuchábamos al alcalde de Tijuana, otro señor imbécil, estúpido, ignorante, insultando y diciendo que por qué iban a hacer relajo a Tijuana los migrantes hondureños. Ustedes han ido a hacer relajo a nuestro país también. Han importado, han exportado el narcotráfico a nuestro país. Los narcos de sus países van y han metido la droga también a través de nuestro país. Ustedes también son responsables de esto. Pero la mayoría de toda esta gente sin vergüenza, que no tienen dignidad, son una basura, una porquería. Eso es lo que son ustedes. Y se los digo desde aquí, desde los Estados Unidos. Muchos de ustedes se quejan de las políticas discriminatorias que Donald Trump utiliza contra ustedes y los tratos que hace contra ustedes. Pero ustedes hacen lo mismo o son peor que Donald Trump. Porque ustedes son, al igual que nosotros, gente que ha tenido problemas y que mantiene problemas sociales dentro de nuestros países. Y no es justo que ustedes traten a nuestra gente así, discriminen y les tiren piedras. Muchos mexicanos viven en Honduras y nosotros los hemos tratado con respeto siempre y con dignidad. No sean canallas, tengan moral. Ojalá un día la vida les pase factura y no le deseo el mal a nadie. Pero estoy cansado de esta gente que lo que hace es peor que lo que fomentan dentro de los Estados Unidos la actual administración. Este es un mensaje contundente para ustedes. Hipócritas, dobles morales. Dejen en paz a la gente. La gente no les está haciendo ningún daño. Ustedes también son responsables. Son responsables de que la gente, de que nuestro pueblo esté como esté. Han llenado, vuelvo y lo repito. Los mayores narcotraficantes del mundo son mexicanos. Ahí está Joaquín el Chapo Guzmán. ¿De dónde es? De México. Mayo Zambada. Todos estos mexicanos que... Las losetas. Cartel del Golfo. ¿De dónde son? Son de México. Son de México. Ustedes también son culpables de la matanza, de los asesinatos que han habido en nuestro país. Y hoy vienen a discriminar a nuestra gente. No hombre, sean serios. Compórtense. Y les pido a la gente que comparta este mensaje, que lo podamos enviar a todo México si es posible. No merecen ni llamarse mexicanos. Son una porquería, una vergüenza. Y por eso están como están. Son peor de lo peor. Son lo peor de lo peor. Y se los digo, se los dice un catracho de corazón. Pero no podemos tolerar más y soportar que sigan destruyendo a nuestra gente. Que sigan burlándose de nuestra gente. Les pido a todos que compartan el video. Saludos. Fuera Jo. Y viva Honduras. Viva los migrantes que luchan. Que vienen en ese camino sufriendo. Exponiendo su vida por buscar y encontrar mejores alternativas de vida. No vienen porque les gusta o porque quieren. Y esta gente viene con necesidad. Respeten delincuentes.